No sale lo patriota, no sale lo nacionalista, no sale lo mexicanos. Yo creo que el mexicano es patriota y nacionalista siempre, yo creo que al mexicano le gusta la historia en general siempre, pero bueno, pues septiembre te da un gran pretexto para hacer algo, y estaba reflexionando en silencio en el otro link, justo cuando me enteré que nadie me estaba escuchando, y les decía que yo no sé que tanto en otros países reflexionen sobre el país. Lo voy a decir solamente una vez, perdón, y luego de verdad voy a dejarme, es que me dicen que por qué no colaboro con Diego Rusain, no mames, ¿por qué? Porque a ustedes se les hierve el agua con muy poca temperatura, es el principal competidor de papas sabritas, vende aire. Y ya, es lo único que voy a decir, Rusarín vende aire, aire. Es un genio de las falacias, pero vende aire. Dicho lo anterior, prosigamos. Entonces, en México reflexionamos mucho sobre lo que somos, y reflexionamos mucho sobre lo que somos porque no lo entendemos, y como no entendemos lo que somos, yo creo que eso es lo que es.